Hola que tal, bienvenidos a esta nueva tutorial en esta ocasión les voy a mostrar como reducir el tamaño de sus imágenes o fotografías para que no les tarde mucho la subida a sus redes sociales o a su página web bien, este programa funciona bajo windows y tiene una versión gratuita para que podamos descargar este programa vamos a entrar a la página que estamos viendo ahorita en el video el link se los voy a dejar en la descripción del video y una vez que ya estemos dentro de la página vamos a hacer un clic en esta parte donde dice download free version hacemos un clic allí y automáticamente comenzará con el proceso de descarga de la aplicación si no fuese así entonces harás un clic acá en este link donde dice click here haz clic aquí en mi caso comenzó automáticamente la la descarga así que ya lo está descargando este no tarda mucho porque solo pesa 4.7 megabytes este vamos a esperar que termine descargar este ya está lista la descarga si no tarda mucho ahora vamos a instalar el programa para instalar el programa pues simplemente hacemos un clic sobre el archivo descargado y le damos un clic acá en ejecutar nos va a aparecer un mensaje le decimos que si que si le permitimos este que funcione este programa acá nos da una pantalla de bienvenida le vamos a dar un clic en siguiente vamos a aceptar el el contrato o la licencia le damos clic en siguiente acá nos muestra en donde se va a instalar el programa le damos clic en siguiente le damos clic este en siguiente le damos clic en siguiente y le damos clic en siguiente le damos un clic en instalar y ya hemos terminado de instalar este programa ahora podemos ejecutar el programa marcando si tildando la opción ejecutar file minimizer pictures le damos clic en finalizar bien eso es todo en este video les mostré como descargar el programa y como instalarlo ahora en la descripción del video voy a poner la segunda parte en donde te muestro como agregar los archivos que vas a a reducirle el tamaño o igual acá va a aparecer una anotación en donde le haces un clic y te manda el video en donde ya te muestra como este como este reducir el tamaño de tus imágenes bien espero que vean el segundo video que no no tarda mucho nos vemos